Música Encontraré un mal descubrimiento y el resultado A pesar que yo me prometí hasta el combinado Lo que sé es que cuando yo te vi lo sé que ese día estoy enamorado Yo sé que hay canción, yo que cobaltón, y carbonato Y yo me cobre penitilina, la que domina Todas las minas, vitaminas de puritamín Con vitaminas, azalquéticos para colores Penalantes, desimpulantes, a todo lo que te me dio el dolor ¡Qué maldito estoy! A la baja respirante, pa' tarde, la de tu tropea ¡Qué maldito estoy! A la baja respirante, pa' tarde, la de tu tropea ¡Qué maldito estoy! ¡Qué maldito estoy! ¡Qué maldito estoy! ¡Qué maldito estoy! A la baja respirante, pa' tarde, la de tu tropea ¡ NASA! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Están pisando los pocos! ¡Riquita, riquita, riquita!